¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a dar mi recomendación de películas y series en español para ver si tú estás aprendiendo español. Las películas son una muy buena forma de practicar y mejorar en el idioma. No importa tu nivel, si eres principiante, intermedio o avanzado, siempre hay una película para ti. Voy a darte diferentes opciones de géneros, de estilo y de dificultad. Te recomiendo ponerle subtítulos, pero no en tu idioma, sino en español para que realmente puedas sumergirte en el idioma. Así que aquí les da mi lista de contenido que les recomiendo y me emociona compartirles. La primera recomendación es la película de Coco. Seguramente ya la has escuchado, es muy famosa. Esta película tiene lenguaje muy sencillo ya que está hecha para niños, pero como adulto la disfrutas muchísimo. La película trata sobre Miguel y su pasión por la música. Se centra sobre todo en las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Con esta película puedes aprender muchísimo sobre la cultura mexicana, expresiones cotidianas y sobre la importancia de la familia. Esta película puedes encontrarla en Disney Plus en inglés, pero claramente te recomiendo ponerla en español. También podrás ver un poco sobre la música y diferentes géneros en la música mexicana. Hazle caso a tu familia. ¡Sin música! ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. La segunda recomendación es la película de comedia que se llama Nosotros los Nobles. Es una película muy buena y es de mis favoritas. La historia trata sobre tres hermanos que son muy consentidos porque tienen una familia rica, pero un día pierden todo y tienen que enfrentarse a la vida real. Con esta película podrás ver el slang y cómo es el humor mexicano. Además podrás ver cómo es la vida en Ciudad de México, que es la capital de México. Cancelaron mi black. Y mi black cancelaron todo. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? La siguiente es No se aceptan devoluciones. Es una película de drama y comedia. Se basa en cómo un hombre se entera que tiene una hija y le cambia la vida porque debe crearla solo. El lenguaje en esta película no es complicado y hablas de cosas de la vida diaria. Es una película muy bonita que todos tienen que ver. ¿Valentine? ¿Nos conocemos? I was your endless love. Es tu hija. ¿Qué? Si te gustan más las series, entonces te recomiendo Club de Cuervos. Es una serie de Netflix, es comedia y trata sobre dos hermanos que pelean por el control de un club de fútbol que su padre les heredó. Es mi serie mexicana favorita. El humor es muy bueno. Y el actor principal, Gerardo Méndez, me encanta. Me encanta cómo actúa. Con esta serie puedes aprender muchísimo slang mexicano y puedes ver distintas dinámicas familiares que se dan aquí en México. Así como también la cultura y la pasión por el fútbol que tenemos aquí en México. Mi papá murió y yo sé que él está ahí arriba, viéndonos desde las alturas, apoyándonos. Y yo, Chava Iglesias, su nuevo presidente, quiero decirles que mientras yo respire, los cuervos somos Nuevo Toledo. Y Nuevo Toledo somos los cuervos. Mi próxima recomendación es la película Contratiempo. Esta es española, así que si no estás acostumbrado al acento español, puede ser difícil entenderle. El acento mexicano es superior. Pero con subtítulos es más fácil de entender. Esta película es de misterio psicológico. Trata sobre un hombre que despierta un día, encuentra a su esposa muerta y él no recuerda nada. Así que trata de descifrar qué fue lo que pasó. Esta es de esas películas que te tienen sin saber qué esperar y hasta el último minuto te sorprenden. Por eso la recomiendo mucho, a pesar de que es española. En su declaración en Laguna, señor Doria. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. Para aquellos que disfrutan de las telenovelas mexicanas que son famosas, esta es una buena recomendación. La telenovela se llama Teresa. Las telenovelas son famosas por su drama y por eso se disfrutan mucho también. Esta trata sobre una mujer que es muy pobre y no disfruta para nada su vida. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Para ellos es muy fácil. Tienen lo que quieren gastar sin tener que estar contando el dinero y andan bien vestidos y carros. Así que trata de idear un plan para conseguir un esposo rico y así salir de su pobreza. Eso es un poquito gold digger de su parte. Pero esa es la trama de todas las telenovelas. Siempre la pobre con el rico. El sueño de todos. Las telenovelas creo que son una buena forma de aprender sobre el día a día de un mexicano. Y aprender también sobre la cultura. Así que por eso las recomiendo. Las que vas a encontrar seguramente son ya viejas porque desde que empezaron los sistemas de streaming, los mexicanos dejaron de consumir las telenovelas. Así que creo que ya no se hacen o no con la calidad que antes se hacían. La que sigue es la serie de Netflix que se llama Elite o Elite. Hay unas personas que le dicen Elite, otros Elite. Para mí es Elite. Es española y de misterio drama. Española de nuevo. La trama trata sobre la vida de unos adolescentes que asisten a una escuela privada muy prestigiosa. Pero claro, tienen secretos oscuros y hay un asesinato que resolver. Entonces es muy buena. Hay mucho misterio. La trama es emocionante y con sorpresas inesperadas. Esta serie es una buena opción para aprender sobre el castellano, el español de España y su jerga. Slang. Eh, tío, ¿pero qué estás haciendo? Samuel. Samuel. Esta última seguramente muchos ya han escuchado de ella. Es La Casa de Papel. Una serie también de Netflix muy famosa. Es española también. Y sigue la vida de unos ladrones que tienen un líder misterioso. Y la trama se desenvuelve en todo lo que pasa para que ellos puedan cumplir su misión. Esta serie es conocida por tenerte siempre como al borde del asiento. Es emocionante y es buena. Es una buena serie para aprender español conversacional y otra vez slang español o castellano. Y eso es todo. Esas son todas mis recomendaciones. Sí, quiero decirles que esta es mi lista de series o películas que recomiendo porque yo las vi. Pero si ustedes tienen más recomendaciones, por favor déjenlas en los comentarios para que todos las puedan ver. Y si llegan a ver una de mis recomendaciones, también díganme qué les pareció. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto. Adiós.